¿Está aprovechando el poder de Internet? Existen más de 30 millones de usuarios de Internet y redes sociales en México. 4 millones de usuarios en Twitter cada día dicen lo que piensan y sienten. 29 millones de usuarios en Facebook. Millones de videos son vistos en YouTube. ¿Está aprovechando todas estas oportunidades? Con la estrategia adecuada de comunicación en Internet, usted puede llegar a más personas y puede aprovechar el poder de las redes sociales. Nosotros le ayudamos a hacerlo.